No importamos tanto como sus hijos. Y vamos a empezar, pues, porque ya ustedes hicieron oración, nosotros también, entonces ya nada más vamos a cantar un pequeño corito que ellos han estado practicando para ustedes, ¿sí? ¿Todos están listos, niños? Sí. Ok. Uno, dos, tres. Cuando damos ayuda que contentos nos dan y por eso nos gusta ayudar a mamá. La, 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 la. La, 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 la. Cuando damos ayuda que contentos nos dan Y por eso nos gusta ayudar a papá. La, 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 la. ¿Por ahí solitos lo van a hacer? ¿También? Sí, solitos, sin nosotras. Una, dos, tres. Cuando damos ayuda, me contentos nos dan. Y por eso nos gusta ayudar a mamá. La, 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 la. Cuando damos ayuda que por dentro nos da Y por eso nos gusta ayudar a papá La, 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 la La, 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 la Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias